Hola amigos de youtube, pues acá estamos grabando un vídeo ya que nunca más que nada de ver vídeos pues como les digo de Roblox pues ahora lo que vamos a ver a continuación es un truco super facilito y que a todos les va a gustar y pues a mi también me gusta y después les voy a mostrar unos cuantos trucos más, pues ahora solo les voy a mostrar este y después voy a dar corte y voy a mostrar pues aquí lo que tienen que ir es este cosito de acá, ese acá, van a tener que ir ahí, entonces yo por supuesto pues después les voy a mostrar otro truco de que tienen que ir a esa parte seguro que ya vieron unos cuantos vídeos de la gente que ya está haciendo los mismos vídeos, ahora voy a dar una pausa para subir, pues ya ya que estemos acá se van a tirar y van a estar nadando y voy a dar un pasito más mientras estoy haciendo esto yo voy a mostrar que ese es el truco más fácil donde ustedes van a poder introducirse y van a ver lo que les va a pasar yo les recomiendo que ya mientras estén yendo para acá que tengan pues mucha ansiedad porque yo también tenía más ansiedad y pues después les mostraré otro que está super guay si acaso hayan pasado la horrorosa agua que a mí no me dejaba pasar pues van a ir acá después les mostraré que acá hay que hacer pues ahora lo que van a tener que es apretar el arbolito y miren y pues está super lindo pero tengan cuidadito ya les voy a mostrar el siguiente truco es super facilito la verdad pues ya lo van a tener que ir pues a un ladito que ya les voy a mostrar y ya les explicaré a donde tienen que ir pues yo para ir más fácil pues voy a ir con este caballito y les voy a ver cuando termine de ir ok pues bye pues ya que hayan llegado pues van a ir por acá pues yo voy a confirmar si a ver si acá hay algo y pues yo estoy viendo si el truco es verdad pues chicos seguramente el truco que yo les mostré es mentira y seguimos con el otro otro truco que está súper divertido y pues seguramente yo no lo voy a poder hacer pero ustedes sí porque yo no encuentro el objeto donde van a ver pues yo les muestro el próximo truco que si no lo voy a hacer pues les muestro algún video para ver que les voy a mostrar unas cuantas cosas tienen que apretar aquí a more options y pues van a buscar van a poner chill que es así chiquito y aún que es así van a ver y pueden poner este adulto que es adulto acá pueden poner sit y pueden poner dormir y parar y les voy a mostrar otro secreto pues este no es un secreto es que pues les quería mostrar que es un secreto Gracias por ver el video.